Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de mi morilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Señoras y señores, finalmente Eugenio Derbez rompió el silencio Y decidió hablar, presentarse ante la gente en general Vía Instagram Donde abrió su corazón Nos demostró o nos dejó ver al hombre detrás del artista Se le ve, bueno, al menos esa es mi percepción Cada quien va a tener una percepción distinta Pero yo veo a un hombre cansado Melancólico Sumamente vulnerable Incluso se nota que le duele tanto Que no puede alzar la voz Es decir, habla muy, muy bajito Tengo mis dudas si van a oír bien Pero quise rescatar de esos 21 minutos 21 minutos, 36 segundos Por lo menos un minuto Para que escuchen a Eugenio Derbez Y se den cuenta cómo está hablando Él, pues nos narra que las cosas pasan por algo Hay que partir de esa base Yo creo que Esto que me pasó fue para algo Y estoy tratando de encontrar el para qué fue Creo que Tiene mucho que ver con que este año fue un año muy ocupado Los últimos 6 meses Cuando estuve prácticamente en mi casa No pisé mi casa Más que únicamente en dos ocasiones Y para cambiar maleta En 6 meses Y a pesar de que estaba muy feliz Porque Pues por todo lo que me pasó desde principios del año Que fue Coda Todos los premios que se llevó Coda Todos los ceremonias de premiación En las que fui Incluida por supuesto el Oscar Luego Hice una película Y luego hice Gira del ballet De promoción De la película Y el ballet No bailaba Y luego Tres series Hice Entonces la verdad Estaba yo feliz Por el lado del trabajo Pero también me sentía un poco ahogado En que mi alma Me sentía un poquito como en la cárcel Saben de no tener De repente vida Ni poder tener días libres Ni poder tener Pues eso Yo creo que este accidente Pasó por eso De alguna manera Era el universo O quizá mi alma Pidiendo Parar Y él narra Y se los voy a decir yo No porque quiera ser protagonista Pero me da la sensación Que no se escucha muy bien Él habla que Efectivamente Estaba jugando Uno de sus hijos No dice quién No dice si es Vadir No dice Si es José Eduardo Cada quien puede interpretar Quien fue Que uno de sus hijos Le dijo Oye vamos a jugar ¿No? Con estos visores De realidad virtual Y él decía No vamos a ver una serie No anda Y pues total Lo convencieron En ese visor O en ese juego De realidad virtual La onda era Que él estaba Hasta arriba De un edificio De más de 100 pisos ¿No? En su mente En su juego Él estaba hasta arriba No dice si en la azotea O en el último piso Pero estaba hasta arriba De un hotel De más de 100 pisos Y en algún momento Hizo un movimiento Que lo sacó Del cuadrito Donde estaba Se tropezó Y se cayó El primer impacto Cayó sobre el codo Y el codo Hizo que le empujara El húmero Es decir El hueso Que va del codo Hacia el hombro Y eso Empujó Obviamente fracturó Tiene Según da a entender Mínimo 15 fracturas Y eso empuja El hueso Y hace que se Que se vea Varios centímetros Arriba Donde va el hombro No rompió la piel Pero O sea Se veía el hueso Que se había salido Totalmente ¿No? Como un gancho Que se sale Bueno así Que fue muy impresionante Le ha pasado Muy mal Muy mal Estaban En una ciudad Donde no tienen Mucho avance A nivel médico Se tuvieron que Trasladar A Los Ángeles Les estoy dando La versión corta ¿No? Del asunto Finalmente lo ven Le tratan De acomodar El brazo En sus cinco sentidos Él no podía Pidió que por favor O sea Ya no aguantaba el dolor Pidió que por favor Lo anestesiaran un poco Finalmente El doctor le dijo ¿Sabes qué? No Aquí tenemos que Mandarte a descansar Una semana Y sabe Toda una semana Con el hombro Dislocado Tenía cinco fracturas Muy grandes Y diez o más Pequeñitas Incluso enseña Si tú quieres ver La transmisión De Eugenio Derbez En su Instagram Que es E. Derbez Ese es su Instagram Ahí muestra En un momento dado De la conversación O del monólogo Un celular Donde viene La radiografía De su hombro De su brazo O algunas partes ¿No? Se ve que Le pusieron Como veinte tornillos No se le escapó Ninguno Ni se le cayó Ninguno Pero se Le pusieron Como veinte tornillos Se nota De verdad Que está Sufriendo Muchísimo Eugenio Derbez La mirada La tiene Muy muy triste Y a mí me gustaría Decirle En el mismo tono De comedia De broma Que el Que el Normalmente Utiliza Digo También es así Que en la transmisión Dijo que todo pasa Por algo El agua pasa Por un ducto ¿No? O sea Bromeando Pues en ese mismo tenor Y con todo el respeto Para Eugenio Derbez Yo le mando Esto Para que se anime Eres una guerrera Levántate Eres una guerrera Tú puedes Contra el sueño Levántate culera Eso le diría yo Bueno en masculino Para que se anime Eugenio Derbez Puedes ver ahí En mis redes sociales Ya lo compartí Para que veas A Eugenio Directamente Y no nada más Te quedes con la versión O con lo que yo Te estoy diciendo Para que tú lo veas Y te des cuenta Porque al final Incluso Se quiebra Y dice que Esto lo ha hecho Mucho más sensible Y llorón Hay que recordar Hay que recordar Que cuando es selfie Cambias el orden Es decir Si yo digo Si yo estoy Levantando la mano derecha Y estoy haciendo una selfie Para ti Estoy levantando la mano izquierda Pero en realidad Eugenio Derbez Es diestro Es decir Usa la mano derecha Y comento Por favor señores Aprendan A utilizar La mano izquierda A limpiarse Con la mano izquierda A lavarse los dientes Con la mano izquierda No saben Cómo la estoy pasando Para que se den una edad De cómo la estoy pasando Los que son diestros Usen la mano izquierda Y dense cuenta De cómo estoy batallando Hay que aprender a eso Yo he venido diciendo Hace muchísimos años Que en las Pero más de 20 años Que en las escuelas Sería padrísimo Que en lugar de que nos dieran clases Que no nos sirven para nada Yo no digo que ninguna clase Hay clases que son para rellenar ¿No? Y ahora con la 4D Pues peor Pero hay clases que son para rellenar Si desde chicos Nos enseñaran Por ejemplo Porque nunca sabes Qué vas a vivir Nunca sabemos Qué vamos a pasar Esta semana O estos dos días Vamos a escribir Todos los que son diestros Con la mano izquierda Y todos los que son zurdos Con la mano derecha Esta semana Vamos a dar una clase Todos vendados de los ojos Primero Para tener empatía Por aquellos que no están En plenitud de facultades ¿No? Para entender a un invidente Para entender a un padre Cuadrapléjico Para intentar comprender A un cuadrapléjico En fin En general Quien ha perdido una extremidad Deportes Por ejemplo Ahora vamos a hacer deportes Sin una mano A ver ¿Juega voleibol Sin una mano? A ver ¿Juega fútbol Con muletas? A ver si puedes Todo eso Que tú puedes pensar En este momento Ay, Ivette ¿De cuál fumaste? No seas tonta Ni al caso Eso no te enseña Discúlpame Eso es sobrevivir Eso es sobrevivir O sea, la verdad Sería una clase De sobrevivencia ¿Por qué? Porque ni tú ni yo Sabemos que vamos a enfrentar ¿Qué le iba a decir a Juan Pablo? El actor que todos saben Que perdió una pierna Que en un momento de su vida Iba a perder una pierna Porque tuvo un conato de infarto O un infarto Y se confundieron los doctores Pensaron que era un rollo De gastro ¿No? O sea, de estómago De colitis, etcétera Y en el tiempo que perdieron O que yo interpreto que perdieron Porque clínicamente hablando No lo van a decir como tal Se le va coágulos a la pierna Y pierde la pierna Nadie Ni yo sé mañana Qué me va a pasar Entonces Si nos hicieran Más fuertes Si desde primaria Nos enseñaran Realmente los idiomas A usar las computadoras Les digo A valernos por nosotros mismos ¿No? Pero a valernos en serio ¿No? No tonterías Incluso si me empujas Hasta enseñarnos A planchar A cocinar Todo eso Que en la vida real Cuesta tanto trabajo Cuando te acostumbraron A vivir simplemente Como entre algodoncitos Aquí está lo que dice Eugenio Yo lo he venido diciendo Hace más de 20 años Pero no lo practico Que eso es absurdo A veces me acuerdo Y hay momentos Lo he hecho muchísimas veces Pero un rato Que escribo con la izquierda Por ejemplo O que intento Lavarme los dientes Y me he lavado muchas veces Los dientes con la mano izquierda He intentado Otra cosa que comento El hombro Y meter uno artificial Y meter uno artificial de plástico Obviamente no le gustó Nadita eso ¿No? Y el otro Bueno Que supongo Porque no especifica Es el que están haciendo Que es el que están haciendo Reposo Y después van manejando Bueno Tiene clavos Bueno No clavos Tornillos Eso lo corrigió Su mujer Su esposa Que lo acompañó ahí Nada más para prender El celular O la computadora No sé qué era Pero también dijo Que está agradecidísimo Con la gente Que lee todo Pero que no va a contestarle A nadie Porque Como les digo Nada más está funcional Del lado izquierdo Quien te contesta Con la mano izquierda Si es diestro Y si además Tiene miles de mensajes ¿No? Que salga adelante Que salga adelante Eugenio A mí me parece Que es una buena persona Es un chavo Que merece Que le vaya bien Bueno Un hombre Que merece Que le vaya bien Y que quede Además de funcionalidad En su hombro ¿No? En su codo En todo su brazo Que quede sin dolor Que quede sin secuelas De dolores insoportables ¿No? Que por finalmente Lo que termina Acabando a cualquier enfermo Es el dolor Más que otra cosa Pero A pesar de que estaba muy mal Aprovechó Para invitarnos A que veamos La película Cuando seas joven Que ya está En Cinépolis Por ejemplo Ya la había anunciada Que es Con Natasha Dupeirón Y con Verónica Castro Porque él está como Coproductor de esa película Aquí les va Un adelanto Un poquitín De Verónica Castro Y Natasha Dupeirón En Cuando sea joven La vida Rara vez nos da Una segunda oportunidad Te has puesto a pensar Si tu vida Es elegido diferente Ese productor Se agarda Me dijo Tú puedes llegar A ser famosa Ya tuve que tomar Otro camino Ma Fuimos a ver Un lugar Que estamos cerca De aquí ¿Un asilo? No es un asilo Es una residencia De lujo Miren yo Se las voy a hacer Mucho más fácil Ustedes no me van A tener que volver A ver Marrón y papá Estás muy preocupado Porque te fuiste Tú nunca abandones Tus sueños por nadie Porque te vas a repetir Buenas noches ¿Qué tipo de fotografía Quiere usted Para mi familia Ahora que me muera Siéntese Piense en un momento En el que estuvo Muy feliz Hola amiga No me gringes Estarte Bueno pues esta Es aprobadita Los comentarios En el trailer Los comentarios La mayoría son buenos Hay algunos Que comentan Que aparentemente Esta película Realmente está basada En otra película Coreana Que dicen que está Muy buena La película coreana Pero que La mexicana Concretamente esta Producida por Entre otros Por Eugenio Nervés Y con Verónica Castro Y Natalia Natasha Duperón Además de otros artistas Que está Bastante mona Que hay que verla Que es una película Como las que hacen falta En el cine nacional Actualmente El trato que les doy Ahora que está tan abierto Todo esto del streaming A lo mejor también la encuentran Es ver la película de Derbez Y luego si quieren ver la coreana Que es del 2014 Que se llama Miss Granny Según tengo entendido Miss Granny Así como se oye Granny Miss Granny Que dicen que está Bastante bonita Y el que se portó Bastante bien Es David Beckham Porque oye Estamos hablando Primero Es un hombre que lleva Sangre inglesa Segundo Lo recibió la reina En más de alguna ocasión O sea Era cuate de la reina Tercero Es mega famoso Y sin embargo Dicen que hizo fila Por horas Para poder ver El féretro De la reina Isabel O sea Dime en México Que artista famoso Hubiera hecho eso Hacer fila Horas Una, dos horas Con tal de ver el féretro De la reina Isabel David Acabas de convertirte En este momento En ¿En qué crees? Ya les reventé El timpano más De alguno ¿verdad? Mi hombre Oye Es que esos no hay Ya no hay Que sean tan sencillos Que se esperen Que digan A ver Pues yo soy un ciudadano Como cualquier otro Y voy a hacer fila Para ver a mi reina Eso está padrísimo Lo que no estuvo padrísimo Según escuché Yo nada más vi el resumen De los rounds Y sí se me hizo Como chafón a la pelea No la vi completa Insisto Vi en YouTube El resumen Porque yo venía En carretera ¿No? El punto es que En general Los comentarios Que leí Y las reseñas Que también Pues investigué La mayoría Hablan que la película La pelea del Canelo No convenció Que realmente Parece que está Todo arreglado Que no es un artista Que por eso No lo respetan Ya sabes Volvieron a lo de antes ¿No? Cuando decían Que el Canelo Era un pugilista inflado Y que si tuviera Si él hubiera tenido Que contender Contra las grandes figuras Del boxeo Que teníamos antes Pues la verdad Se hubiera quedado En el camino Pero de lo que Si habló También vi una entrevista Al Canelo Es que Tiene problemas físicos Ya Habló de problemas En las rodillas Pero especialmente En sus manos No está al 100% Dice que de plano Se va a operar Y probablemente Se pase meses Si no es que el año En recuperación Él quiere volver A tener la fortaleza Que tenía antes Porque incluso Julio César Chávez Le dijo Que vio como que Se cansó y todo Y él confesó Que sí Que no está al 100% Que tiene problemas En las manos Le duelen Habló de una especie Como de callosidades Supongo que internas Y que ha hecho desidia Y no se ha operado Pero que ya Ya decidió Que se va No a retirar Porque algunos medios Amarillistas publicaron El Canelo Anuncia su retiro No, no se va a retirar No ha dicho Que se va a retirar Ha dicho Que se va a dedicar A operarse A cuidarse A mejorar físicamente Y después ya La vida La vida Pues dirá Que onda Que procede Lo que sí Es que para algunos La verdad es que No valió la pena La película Dale con la película No valió la pena La pelea Y prácticamente Pues no se ganó Al 100% El dinero que le pagaron Verás que en vez De cobrar Me sales de viento Yo creo que más de alguno Que fue Que pagó mucho dinero Sobre todo los que están Hasta adelante Junto al ring Se quedaron con esa sensación De Alicia Villarreal Que en vez de cobrar Me sales de viento Maestro O sea Pues ni te vi pegar Estaban parados Los dos No se daban duro Ya estás viejo Ya empezaron A pesar de que ganó El sentir generalizado Según percibí Es de que Realmente Esa pelea No debe haberse hecho Que no estaban En plenitud Ninguno de los dos Que aparte Bueno Su rival ya es muy grande Y por eso se cansaba Pero que Que ya Dio lo que tenía que dar El canelo Y les digo Yo nada más vi el resumen De los mejores momentos Y la neta La neta La neta La neta Hay más acción Cuando yo intento Cambiarle el pañal A mi sobrino Que no se deje Y me patea Que los golpes que vi En esa pelea La neta El planeta Deja de Tanto Criticar Miren Para que vean Que voy a callar Un poquito Bueno Le agradezco Creo que Ya no me acuerdo Miguel Si lo agradeció O no Pero nunca estaba De más Le quiero agradecer A Miguel Arroyo El donativo Que me hizo Muchas gracias Es que creo que ya te agradecí Pero luego Pienso que sí Y no Y prefiero que eso sobre A que falte Así que Un besotote Y mi agradecimiento Miguel Arroyo Por el donativo Que me hiciste Insisto El canelo No es que se esté retirando Puede darse el caso Que después de este Semirretiro Para recuperarse Decida no volver Eso es otra historia Pero literal Dijo Me tomaré un descanso activo Como decimos coloquialmente Tuve unas vacaciones Como de A ver A ver Tuve un descanso Ay Como es Haciendo ladrillos O como era A ver Corríjanme Haciendo adobes Cuando dices En teoría estaba de vacaciones Pero trabajé muchísimo Porque Estuve haciendo cosas en la casa Estuve ayudando Y al final Trabajé más Aunque acá no recibí sueldo Él dice Me tomaré un descanso activo El tiempo que me deba tomar Para estar bien De mi mano Y de mi cuerpo Y después Ya veremos Así lo dijo Y después Ya veremos Que procede Estabas tardando Digo No sé si No sé si les he comentado Que tengo permiso De dos o tres veces al año De preferencia No pero Si ya no aguantas Te dan permiso Dos veces al año De comer algo que tenga gluten Porque el precio que pagas Dura semanas A veces dura meses Porque se destroza Parte del intestino delgado Entonces para que se regenere Tardan semanas Y Pues yo les puedo decir Que tengo más de dos años y medio Que yo no he comido gluten Decidiéndolo yo O sea Así de Ay me voy a comer Un bolillo ¿No? Porque yo tengo Que será Como nueve años Que no me como un bolillo O sea Que tengo antojo de bolillo O una torta ¿No? Una torta Por ejemplo Mira Se me hizo huele a boca De ahí de San Martín No me he comido una torta Como en ocho años Y me encantaban esas tortas Pero a veces Vas a un restaurante Donde les sueltas Toda la cantaleta De No puedo comer esto Ni esto Ni esto Ni esto Ni esto Por favor Nada más póngalo En una sartén Que esté limpia Con poquito aceite Y sal ¿No? Haz de cuenta Y luego comes Y a veces A la media hora En otras ocasiones Hasta un día después Varía muchísimo Depende de cómo está tu cuerpo Empiezas con reflujo Y tal Total A mí me quemó un poco Las cuerdas Y hay Por ahí también No me acuerdo Si me dijo Músculo cartílago Que está atrás de las cuerdas Que también se inflamó Y estuve en tratamiento Más de Como cinco semanas Bueno En fin El punto es que Estoy dando seguimiento El asunto No está al cien por ciento Pero No es como que Yo soy futbolista Traigo un esguince Y en lugar De descansar Para que se desinflame Porque con esguince Hay que tener reposo Pues le sigo dando ¿Verdad? Si tú vives de eso Pues paras al cien por ciento Para regenerarte Aparentemente En el caso De El canelo No lo estaba haciendo Él Como dijo Pues ahí se decide Y después Con los millones que tiene Y con lo bien que le iba Seguramente no le dio importancia Y dijo Hombre Está lastimado Voy a ganar Y ahí están las consecuencias Por lo que entendí Ya está Bastante lastimado No va a faltar Alguien que diga Son excusas Para que Para que no lo critiquemos tanto Y como para justificar También un poquitín El que no estuviera Al cien por ciento En esta pelea Pero yo con lo que sí estoy lista Es con estos comerciales Desde Nueva York Llega al Conjunto Santander La Jazz at Lincoln Center Orchestra Con Winton Marsalis La leyenda viva del jazz 25 de octubre Boletos en Conjunto Santander Punto com Día Platino Un evento para celebrar la vida Música Cine Danzón Conferencias Talleres Experiencia gastronómica Catas Productos y servicios Para personas mayores La vida y plenitud Comienza a los 60 Conjunto Santander 15 de octubre Boletos en taquillas Y en conjuntosantander.com Este espectáculo Suena interesante Suena interesante Vi ahí Algunas imágenes De Sheila Ríos De Diana Bracho Voy a investigar a fondo Quienes vienen de invitados Quienes dan conferencias Con quienes puedes participar Obviamente Si tienes menos de 60 años Pues también puedes participar Pero Está más enfocado A personas Que de repente Sienten que no encajan Supongo En el reggaetón De Bad Bunny Dices no Ni al caso O en el día internacional De la cerveza Poniéndose hasta atrás Y cantando Así que suena padre Les voy a investigar Más de este evento Mientras tanto Me voy con el Coque Muñiz Que este fin de semana Reapareció Después de haber sido hospitalizado A principios de mes Creo que ahí Como el 7 o 8 de septiembre Fue hospitalizado No dijo de qué Después trascendió Que había sido hospitalizado Por problemas en la próstata Pero ya está bien Actuó el fin de semana En el Lunario Y pues Lo que son las cosas No quiso decir nada Y al final Pues tuvo que decir Porque obviamente Alguien investigó Y lo estuvieron presionando Hasta que Tuvo que hablar De que había sido De la próstata Que yo sé que a los hombres Les da como mucha pena Hablar de eso Deja la pena Supongo que duele ¿No muchachos? Si duele o no Los que ya han ido Al examen de próstata No les da pena No les da pena Es normal Así como nosotras vamos Con el papa que nadie quiere El papa Nicolás Bueno pues también Es broma Señora la vela chorreada Por favor tranquila Señora católica Es una broma A lo mejor de muy mal gusto Pero ya Ya le he dicho mil veces No creo que A estas alturas Se tengan que agüitar Bueno pues ¿Qué fue lo novedoso Con el Coque Muñiz? Aparte de que ya salió Estamos hablando 10 días después O sea que algo grave Grabe no debió haber sido Aparte de cantar Tuvo un invitado Muy especial ¿Quién crees tú Que era el invitado especial? A ver A ver Los leo Los leo ¿Jury? No 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 Están Andan como por No sé Como por Guaymas En Guaymas no hace frío Pero bueno Ok Lo tomo como que Frío frío El que dijo que Yuri A ver Otra opción ¿Quién subió al escenario Cuando cantó Coque Muñiz? A ver Carlos Rivera por allá Pancho Céspedes por acuyá Susana Zabaleta Más allá ¿Qué les digo muchachos? ¿Qué les digo? No No El que subió fue Ni más ni menos Que el doctor Simi Pero en Botarga La Botarga que vemos Afuera de las farmacias Que están Que son señores Que se ponen a Botarga O muchachos Que se ponen a Botarga Esa fue la Botarga Que subió Al escenario Fue muy listo Jorge Muñiz Lejos de esperarse A que le mandaran Los muñequitos Que bueno Ya sabemos que Rubén Albarrán Le cortó la cabeza A uno Los muñequitos enojado Rosalía hasta hizo Ahí una competencia Y estaba feliz de la vida Porque le dieron varios ¿Quién más? Este chavo de Soed También se enojó Y le dio una patada Y así varios han reaccionado ¿No? Unos enojados Otros lo destrozan Otros lo patean Y algunos más Como Como Coque Muñiz Utilizan la promoción A su favor Porque al subir Al doctor Simil ¿Qué pasó? Todo mundo Empezó a retuitearlo Porque es la moda Y él confesó La verdad es que Gracias al doctor Simil Porque nunca Había tenido Tantos retuits En publicaciones mías Nunca había tenido Tantos retuits En publicaciones mías Eso Es sacarle partido A algo Que en otros casos Hubiera sido una molestia Y hasta Les hubiera dado coraje ¿No? Él le sacó Raja Como dicen los chavos Y le fue Bastante Bastante bien Esto sirve De aprendizaje Muchachos Porque no siempre Hay que pelearse Hay que ser inteligentes Hay que aprender Las frases Que nos decían Nuestros abuelitos Como dice el dicho Si no puedes Con tu enemigo Únetele Pues claro papi Si tu no puedes Contra todos los monitos Que te están pasando No hace el ridículo Enojándote Utilízalo tu también Únete al enemigo Y sácale partido Papi Creo que es la mejor forma De hacer las cosas O tu como la ves Tu como la ves Tu como la ves ¿Eh? ¿Quiere que vamos a corte? ¿Otro cortecito? ¿Otro cortecito pequeñillo? ¿Eh? Bueno Una más Y voy al corte ¿Les parece? Mira ya me entró Aquí un mensajito Porque no le puse En silencio El asunto Bueno voy al corte De una vez esto es como Mi llamada de atención Mi amonestación Por andar Distraída La primer compañía De dragas De ballet folclórico En nuestro país México de colores Un espectáculo Que resalta La grandeza de México Combinado con cabaret Sátira Y mucho humor Conjunto Santander 22 de octubre Boletos en conjuntosantander.com El amor Es para todos Y háganle como quieran ¡Sí señor! Ballet folclórico De México De Amalia Hernández La compañía de ballet folclórico Más importante de México Regresa a nuestra ciudad Para celebrar 70 años De trayectoria Con un espectáculo Lleno de color y tradición 24 y 25 de septiembre Conjunto Santander Ven a celebrar El orgullo De ser mexicanos Boletos en conjuntosantander.com Con V o B de vaca De chica La segunda es B de burro La tercera es B de chica Otra vez Vivo Vete Arroba Vivo Vete La contracción de Vigorilda Eivet Nos vamos con Lady Gaga Quien Muy triste Se puso a llorar Mientras hacía un en vivo Para disculparse Con sus fans De la arena en Miami Por haber tenido que suspender Un concierto Pero mientras ella estaba En el concierto El panorama Se veía bastante Bastante preocupante Me hizo recordar De hecho A un concierto De Britney Spears En el Foro Sol De la Ciudad de México Porque Pues tú ya estabas esperando Que te cayera un rayo La verdad Así como le cayó El rayo a esta señora Pues estaba en el concierto Y empezaron a oír Rayos Y como tormenta eléctrica Y obviamente Los organizadores Y todos los que están Relacionados con el espectáculo Dijeron ¿Sabes qué Lady Gaga? Tienes que parar No podemos exponernos Independientemente Que tengan para rayos o no No podemos exponernos A que te caiga un rayo a ti O que le caiga un rayo a la gente Y eso exactamente pasó Con Britney Spears Hace muchísimos años Yo fui a verla al Foro Sol Cayó un aguacero Que cuando entré al Foro Sol El agua literal Me llegaba Como a media pierna O sea ya Llegando ya estabas mojada Pero aparte de eso Había muchos rayos Y también suspendieron El espectáculo De Britney Spears Muy frustrado Salió la gente Sobre todo los que habíamos viajado ¿No? Porque bueno Que te suspendan el concierto Y te den boletos para después Y vives en la misma ciudad No hay tanto problema Pero que viajes Pagaste avión Pagaste hotel Y que te digan Ay qué crees Vamos a suspender No es nada agradable Aunque lo prioritario en la vida Es la salud de las personas Y Lady Gaga Estaba muy frustrada Creo con todo respeto Y mira que la admiro muchísimo Que exagero O sea tanto como para estar llorando O sea es una explicación técnica De por qué no pudiste seguir Y quien lo entendió Bueno y si no Pues le regresan su dinero Y ya ¿no? Ella dijo que era demasiado peligroso Pero sí estaba muy frustrada Por la situación Muy muy frustrada por la situación Pero mi reina Ahora lo importante Es justo Que nos cuidemos Los unos a los otros Porque los espectáculos Pueden regresar Pero una persona A la que le cae un rayo Puede morir Entonces bien pensado Bien hecho Aunque yo rique Desde mi punto de vista Un poquito gratis Lady Gaga La que no hace las cosas Digamos Gratis Sino que le ha costado Todo en su carrera Sobre todo Desde que se embarazó Y no recibió El apoyo de un hombre Es Leti Calderón Leti Calderón La ha pasado mal De salud La ha pasado En periodos mal Profesionalmente Obviamente le falló El galán Muy feo Pero recientemente Este fin de semana Para ser exacta Alex Caffey Hay que tomar con reservas ¿No? Esta noticia Con las reservas del caso Porque Alex Si bien tiene muy buenos contactos A veces también Es muy amarillista ¿No? Él da a entender Que fue hospitalizada De emergencia El 16 de septiembre Y supuestamente Está delicada De salud Delicada De salud Pero que no le compete A él Decir qué es lo que tiene ¿No? Y yo diría ¿Por qué No le pasan esas cosas A los que hacen mal? Porque En caso de que sea cierto Le ocurren A personas Que tienen dos hijos Que dependen totalmente De ella ¿No? O de ellas Si generalizamos Yo creo que a nadie Nos gusta enfermarnos Y hay ocasiones En que dices ¿Pero por qué ahorita? No, no puedo No quiero Por favor Aguántame Si me vas a mandar Una enfermedad Que sea en un año Todos podemos reaccionar así Pero en el caso De Leti Calderón Yo espero De todo corazón Que sea falsa alarma O que sea algo muy leve Porque tiene dos hijos Dos hijos Y los saca adelante Ella La verdad Y el que sacaba adelante Uno de los grupos musicales Más importantes De su época Estoy hablando De los ochentas Probablemente una parte De los noventas Es el grupo De los Joao Y concretamente Armando Arcos Que era el líder De los Joao El más guapetón Bueno a mí se me llama Guapetón Desafortunadamente Murió Murió don Armando Arcos Fundador de los Joao Él tenía cáncer Y todo apunta Que fue a consecuencia Del cáncer Hace relativamente poco Había abierto Una cuenta En Youtube Que se llama Los Joao Guión originales Los Joao originales Donde él platicaba De muchas cosas Me voy a remontar A algo que subió El 14 de marzo Del 2022 Precisamente Armando Arcos Que en paz descanse Llega un momento En mi vida En mi carrera Que quise grabar Lo que a mí me gusta Encontré una canción Preciosa Que habla justamente De la vida De nosotros Los que nos dedicamos A la cantada Al mundo del espectáculo Y una frase Por ahí Que dice esa canción No me puedo quejar No me debo quejar Yo elegí el espectáculo Que la interpreta Mi admirado Mi ídolo Por qué no decirlo Mi querido Marco Antonio Muñiz Que se llama Para usted Se los voy a dedicar A todos ustedes Con todo cariño Para usted Ahí les voy a pedir Que vayan a esa cuenta Que les comenté De los Joao Originales Y póngase el tema Para usted Y ya sabes De qué está hablando Que por cierto También Eso hace que Se nos muevan ¿No? Se nos muevan Los recuerdos De un hombre Tan carismático Tan amable Tan caballeroso Tan propio Como don Marco Antonio Muñiz Quien prefirió apartarse Del mundo del espectáculo Si no se sentía En plenitud de facultades Un ejemplo De lo que es El profesionalismo De verlo En íntegro Cuando salía a cantar Híjole No sé Hace cuántos años Fue la última vez Que vi a don Marco Antonio Muñiz Que será 15 años Más o menos En el teatro de Bollado No sé Ya perdí la cuenta La verdad La que no perdió la cuenta Y no olvidó Es Mel C De las Spice Girls Ella reveló Muchos 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 años después Que fue víctima De abuso sexual Antes De ofrecer El primer concierto De las Spice Girls Para que le saques cuentas Antes del primer espectáculo Ella fue víctima De abuso sexual O de acoso sexual No especifica Muy bien Qué fue lo que pasó Nos deja un poco A la imaginación O un mucho A la imaginación Dice que esto fue algo Que enterró inmediatamente Porque había otras cosas Que hacer La historia es Que previo Al evento Que tenían A su primer presentación Como las Spice Girls Ella decidió Ir a que le dieran Un masaje ¿No? Y justo fue agredida Sexualmente Por un masajista La noche anterior Al primer concierto De las Spice Girls Esto comentó En una entrevista Del podcast How to Fail Se me sentí violada Me sentí vulnerable Me sentí avergonzada Y luego Me sentí insegura Quiero hablar de ello Porque me ha afectado Pero lo enterré Era tanta su preocupación Por hacer las cosas bien Que dijo Esto después Lo hizo a un lado Salió adelante Y se presentó Lo que me pasó Lo enterré inmediatamente Porque había otras cosas En las que debía centrarme No quería hacer un escándalo Pero tampoco tenía tiempo Para ocuparme de ello Como no me ocupé De ello en su momento Como no me ocupé Perdón De ello en su momento Me di cuenta Que dejé que se enterrara Durante años Y años Y años Y luego Cuando estaba escribiendo El libro Recordé el momento En un sueño Me desperté Y estaba en mi mente Cosas terribles Suceden todo el tiempo Dijo Mel C De Spice Girls Y esta situación No fue tan mala Como podría haber sido Supongo que fue Una versión leve De agresión sexual Pero me sentí violada Me sentí muy vulnerable Me sentí avergonzada Y luego Lo que les dije Me sentí insegura Fuerte, ¿no? Órale Qué fuerte Qué fuerte Carnal Y lo que no se ve Es tan fuerte Porque algunos Hasta pensamos Que ya se había retirado Es que Woody Allen Anunció Que está haciendo Su película Número 50 Y al terminar Esa película Que se llama Wasp 22 Bueno, al terminar Esa película Se va a retirar A los 86 años de edad Porque ya no hay Historias Humanas Porque ya no hay Historias humanas Y siente que falta Emoción En el cine actual Así lo dijo Porque ya no hay Historias humanas Y siente que No hay emoción En el cine actual ¿Tú cómo tomas esto? Con las reservas Del caso Te entristece Te tienes sin cuidado Te da lo mismo ¿Qué onda? Yo no sé Si esto es gracioso Si es triste Pues yo creo que Así triste Triste No se me hace Pero Porque ya tiene 86 años No quiero decir con ello Que haya una edad En la que caduca Tu talento Porque hay personas Que a los 90 años Hacen lo más importante De sus vidas Pero yo siento Que él ya está cansado Y que de alguna manera Siente que no encaja Esa es la sensación Que me da Como me da la sensación Que justo Justo La sorpresa Que nos tiene En un documental Joaquín Sabina Va a ser una delicia Él acudió Al festival De San Sebastián A presentar un documental Que se llama Sintiéndolo mucho Sintiéndolo mucho Lo presentaron el sábado Es una obra De Fernando León De Aranoa Que es muy amigo De Joaquín Sabina Y Joaquín le dijo Hace como 13 años ¿Sabes qué? Légale No vas a necesitar Llave para entrar A ningún sitio Donde yo esté Así que Como comentó él En la rueda de prensa Lo primero que hice Fue decirle a León De Aranoa Que no necesitaba Llave para entrar A ningún sitio Que me pillara Si quería Cagando Así lo dijo Perdón Y eso Lo ha hecho así No es un documental La mayor gloria De un artista Es un trozo de vida De un cantante Mi mujer Que no es nada De echar piropos Nada da De echar piropos Lo primero que me dijo Fue que Fernando Me había sacado El alma Así que no esperen Un documental Especialmente testimonial Con gente Opinando sobre música Y eso No Es simplemente Un documental Donde ven O donde vamos a ver Lo mejor Y lo peor De Joaquín Sabina Yo creo que alguien Que dice que no quema Sus naves Y no sabe pedir perdón En el fondo Es ese tipo de persona Que sí sabe pedir perdón Yo creo que es exactamente Al revés Y no lo va a negar Porque él fue el que Le dio las llaves De su alma Para que entrara Hasta el fondo Pues con esto Me retiro Me despido No, no me retiro Como el canelo Un año a descansar Ni mucho menos Pero me retiro Hasta mañana Les mando Donde se los quieran acomodar Gracias por acompañarme Si llegaste al final De las locuras De Viborilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional No, no me retiro 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 No, no me retiro